Los gobiernos trabajan para las masas populares o trabajan para los grupos económicos concentrados. Así que ese es nuestro desafío y nosotros tenemos bien claro, lo planteó el presidente Alberto Fernández, vamos a estar del lado de los más vulnerables, del lado de los que menos tienen y vamos a construir esa Argentina más equitativa, con decisiones políticas, con gestión y bueno, con el acompañamiento de la movilización popular y la organización política se convierte en mucho más. Miren como se llevan las cosas, como se lo llevan. Miren como se llevan las cosas, como se llevan las cosas, como se llevan las cosas, y que como se llevan las cosas, como se lleven las cosas, como se llevan las cosas, como se llevan las cosas. ¡Grandelo! ¡Por favor! ¡Dárgelo!aj поговорan las cosas, ¡se llevan las cosas! aparte por qué por qué la agresión queremos trabajar queremos trabajar ¡Queremos trabajar!